¡Muy buenas familia! Aquí vuestro nombre es Vax Fernández y bienvenidos a 7 days to die alfa 21 y seguimos con las misioncitas y ya nos acercamos al tier 6. ¡Cuidado ahí! ¡Arreglado! Pues muy bien, ya hemos terminado, ¿no? Son las 8 y media si... Ah, bueno, no, no porque estoy en mi barrio, no da tiempo para entregar la misión, así que nos vamos a casa y nada, poquito más que hacer, la verdad, ya que estoy voy a saquear también los coches y... Vamos, voy a guardar en el dron... ¡Hostia! El dron está hasta la boca también. O sea, por menos mal, ¿eh? Yo me creía que no, creía que en el dron que iba vacío, ¿eh? Fíjate tú que iluso. En fin, pillamos la motito y nos vamos pa' casa, ¿eh? No sé muy bien qué voy a hacer esta noche en casa, pero igual pillamos algunos objetos y echamos un vistacillo ahí en la base para... No sé, para poner las cosas un poquito al día. Ah, bueno, lo del sembrado, claro, podemos hacer el sembrado ahora por la noche, que tengo mucho, mucho que hacer allí. Tenemos el super maíz también para sembrar y mil cosas más. Porque ahora recordemos que somos un... unos agricultores profesionales. Y espectaculares. Y sexys también. Ok, pues... Tenemos esta cajita que se llama de trampa de hojas. Un lote de trampas activas, ¿eh? Cuidado. Eh... Tendríamos... O sea, 10, coño. Hostia, 10 trampas de hojas me han dado, ¿eh? 10 trampas de hojas que me han dado, que esto va pa' la casa, obviamente. Eh... Luego... Tres revistas de electrical traps y algunos relés y tal, todo esto para la base. Habrá que ponerse a trabajar allí. En cuanto tengamos el crisol nos ponemos ya con las cuchillas de acero, ¿eh? Eso sí, eh... Mientras las hordas las podamos manejar, ¿vale? A tiros. Voy a hacer las hordas a tiros porque ganamos mucha experiencia. Y con las cuchillas y eso, pues vamos a ganar menos experiencia. Así que voy a intentar... Eh... Hasta que ya veamos que la cosa está apretada, que ya vienen muchos zombies y no podemos controlarlos, pues vamos a ir tirando de... De esto, ¿no? De... De armas de fuego y a pegar tiros como un cabrón. Y eso es lo que hay. Voy a coger unos cuantos tintes... Eh... Y ponérselos a mis... A mis cosicas para, bueno... Ahorrar espacio de inventario. Cae la noche. Yo estoy en casa a salvo y tranquilito. Muy tranquilito. Crema. Y nada, voy a ir guardando todas las cositas y nos vamos a ir a cosechar. Que... Que también ya sabéis que eso siempre... Siempre se agradece. Muy bien. Esto de comida, ¿qué pasa? Vale. Vale. El dinerito... Y a ver... Agro... Tenemos 48 semillas de maíz, 5 de super maíz. Yo por mí iría tirando de patata. Vamos a liarnos a puñetazos para cosechar todo lo que hay. Uf, que no es poco, ¿eh? Y, bueno... Para los despistados, como podéis ver... Madre mía, me estoy pillando un montón, ¿eh? Estoy pillando muchísima... Muchísima cosecha. Muchísima. Aloe... Café... Moras... Un poquito de todo. Un poquito de todo. Nos hacemos alguna semillita para no perder ahí el salto. La patata sería de lo más... De lo más importante por el tema de los estofados y tal, pero... Pero vamos bien. Vale. Bastante patatita, ¿eh? Pues nos hemos hinchado de patatas. Tengo 58 patatas encima y subiendo. 70... 83. 83 patatotas... ¿Qué nos llevamos? Vamos a pillar el agüita. Por supuesto, faltaría más. Ok. This is fucking great. Y empezamos con el super maíz. Ahí está. Todo se siembra y ya lo demás, pues... El maíz que no es super. El maíz... Me. ¿Vale? Super maíz y el maíz me. Me. Pues eso. Vamos a ir poniendo ahí mucho maíz. Yo creo que con esto voy a estar toda la vida ya. Mira que es tonto el bicho este. Ven aquí, anda, ven. Ven, chiquitillo, ven, anda. Ven. Ven, 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 ven. No, no, ahora ven, ven. Ahí te quedas. Ahí te quedas, champion. ¿Vale? Vamos a plantar aquí todo esto. No voy a plantarlo todo porque me parece una salvajada, pero sí que voy a plantar... Tenemos para 16 semillas pues la mitad. ¿Vale? La mitad de patatas. Patatas. Insértese aquí el meme. Patatas, ¿eh? Por supuesto. Venga. Patatitas, patatiñas ahí para el apocalipsis. Qué bien se vive comiendo patatolas ahí durante el apocalipsis, que eso está, eso está tocrema. Semilla de aloe vera, pues más o menos nos podemos... Hostia, solo una. Mira, como no voy a gastar de momento, voy a plantarlo todo para tener más. Y en la siguiente cosechilla y eso ya empezamos a usarla para hacernos nuestros... Aunque vamos muy bien de medicinas. En realidad esto es un poco por capricho, ¿no? Porque realmente vamos sobraísimos de medicinas. O sea, tenemos la cajita muy llena de cosas. Qué buena señal eso, ¿eh? Teniendo en cuenta la de guantazos que me llevo normalmente, pues mira, me parece bastante buena señal. No tengo semillas, sí, de yuca. Ahí está. Pues ya está. Podríamos hacer la cosecha incluso más grande, ¿eh? ¿Por qué no? Ahora mismo me voy a preocupar de cocinar. Que para irnos a hacer misiones, bien. De hecho me voy a comer el estofado de indigente. Voy a pillar aquí la grasa. No sé si tirar de la carne podrida o vamos a tirar de carne normal mejor. Maíz. Voy a pillar todo lo que tengo. Huevo, no sé qué. Es que no sé ahora mismo la receta si vamos más completos o menos. Pero tenemos por aquí el estofado de carne. 22 estofados de carne. Yo creo que con esto no voy a pasar hambre, ¿eh? No sé, me da la impresión de que durante un tiempo el hambre no va a ser un problema para pancarcho que las merdes es el impresionante. No sé, me da a mí, ¿eh? Me da a mí que igual me equivoco, pero todo puede ser. Pero jode, macho. Esto está cantado, esto está cantado. Bueno, vamos a ver. Necesitaríamos también otra cosa que quiero hacerme. Lo que no sé es dónde la voy a poner. Aquí, por ejemplo. Vale, vamos a hacer un pequeño maíz. O sea, maíz, perdón. Madera. Clavos. Me voy a hacer una caja normal. Caja de almacenamiento normal y un bloque de construcción. Muy bien. Vamos a ir pillando ya de camino. Herramientas. Pincel. Pintura. Me encanta que llamen a una brocha pincel, ¿eh? Me encanta. De verdad. Soy fan inmediato. El pincel. Pues nada, se pone esto aquí y esto aquí. ¿Qué coño haces, back? Pues una nevera me estoy haciendo. Me estoy haciendo una puñetera nevera. Vamos a ver. Vamos a ver. Botiquín. Botiquín. Tenemos... Ah, mira. Bueno, también podemos poner un rollo... Esto. Y aquí arriba yo le quiero poner la... Mira. Pongo esto así. Y así. Y así. Y así. Aunque no se vea mucho. Pero bachará. Es una chapita así. Y ahora, pues... No sé cuál usar de puerta. Porque está compactador de basura. No sé qué. Yo juraría que teníamos la puerta de la nevera como... Como textura. Igual ya no está. No lo sé, ¿eh? Igual. Igual eso ya lo han quitado. No tengo ni idea. Pero antes juraría que teníamos la movida esta. Pues nada. Compactador de basura que se parece a una nevera un poco. Un poquito se parece, ¿eh? Pero... Pero yo juraría... Bueno, juraría no. Estoy bastante seguro de que antes sí que venía esa textura. Claro, lo que veis es lo que hay. No hay mucho más que mirar. Esto es lo que hay. Son tres páginas solo. Es como si... No sé. Esto es otra cosa que también me molaría que los desarrolladores se pusieran un poquito las pilas, ¿no? Para dar más texturas o incluso darnos la capacidad de, obviamente, crear texturas propias. Que sería muy chulo eso. Se le podría dar un toque increíble a la construcción y tal. El poder hacerte tu propia... Pues ya sabéis. Selector de textura, pintar, no sé qué, rodillo, pincel. Pincel, materiales, selector, no sé qué. Rodillo para pintar, pintar superficie, pintar todos los lados, tal. Selector de texturas. Pues bueno, vamos a coger el de aquí. Y... Mira qué maravilla. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Parece una nevera, más o menos, ¿verdad? Y nos vamos a ahorrar mucho espacio ahora guardando todo el agua y bebidas en ese recipiente. Las bebidas van a ese recipiente y así, pues, liberamos bastante espacio de la nevera que ahora mismo estaba ya hasta la mismísima boca. Ya estaba llenísima. Y, bueno, y no creáis que vamos a tardar mucho en llenarla más. Y más con el tema del cultivo ahora. El cultivo, obviamente, no es algo para estar todo el rato sacando porque... Porque vamos a llenar la nevera en 10 segundos y va a ser un poquito insoportable, pero... O sea, que tendremos que parar. Y cuando nos estemos quedando sin algún alimento, pues, volvemos a sembrar. No hay que estar todo el rato en plan pesado, ¿no? Yo creo que así está bien. Pues nada, dejamos por aquí... Bueno, la aloe vera sería en medicina. Obviamente. Esto lo dejamos por aquí. ¿Qué hora es? La una de la mañana. Hemos sembrado, lo hemos hecho todo. Voy a ver si encuentro alguna cosita que hacer mientras... Como pintar o algo, ya veré. ¿Vale? Y dejamos esto un poquito más en condiciones. Escucho a alguno golpeando y no sé por dónde ni... ¿Veis? Me he irradiado aquí. Solo quedaba uno. Bueno, digamos que desconfiamos un poquito de las torretas, pero aunque tarden, hacen su curro bien. Me he equivocado, por cierto, al asignar la munición y tal. Por cierto, mirad lo que he hecho al final. Hemos puesto la textura de las botellas, que creo que es mejor. He mirado también, por cierto, que te puedes hacer un refrigerador, pero... Supongo que tendrá como mucho, como mucho, el mismo almacenamiento que una caja. No creo que sea más grande. Entonces me parece una tontería. Y encima gastar piezas mecánicas y tal, pudiendo pintarlo, pues me parece una chorrada como un piano. Así que así se va a quedar. Sin duda. Bueno, vamos a asignar... Esto está bien ya. Esto de aquí le voy a asignar la munición guarra. Y me voy a llevar más munición. Porque para las misiones, pues vaya, vamos a necesitar aquí una buena cantidad de balas. Comida me tendría que llevar también, que es el huequecito, así que tenemos de momento ahí sin usar. Vale, el té me lo llevo y tal. Y necesitaríamos arcilla, ¿eh? Urgente. ¿Qué hora es? Otras crimen, tío. Madre mía, qué pesados son, ¿eh? Son pesadísimos, tío. La escucho, pero no la veo. Eh, bueno. Vaya, si ni siquiera hemos soltado lo que lleva el puto dron, tío. Y grita. Coño, coño, se me ha colado la hija de puta, ¿eh? Se me ha colado, eh, total, ¿eh? Le he pegado 30 tiros, pero no le he dado ni uno. Bueno, y ahora el típico grupito... Que viene aquí a dar por el culo. Sí. No sé por dónde vienen, pero parece que hay cachondeo. ¡Otra! ¡Vamos! Otra, esa a su vez, ha tenido que llamar a Mad. Y así hasta el puto infinito. Creo que viene otra, ¿eh? Sí, escucho más screamers, ¿eh? Claramente, ¿eh? O sea, no. Qué asco dan las screamers, tío. Ya cuando... Es como que las screamers al gritar llaman a otras screamers. Y así todo el rato. Se escucha los disparos, pero no sé a quién coño... Ah, mírala. Además, es como que sabe dónde estoy, la hija de puta, ¿eh? Viene de cabeza por mí, ¿eh? Anda, mira, irradiados y todo, ¿eh? Vaya. Bueno, irradiados y ferales y su puta madre. Muy bien. Muy bonito todo. Ahí te queda. Que sí, que sí. ¡Corre! Si yo no tengo nada que hacer. Este que se ha arrepentido, ¿qué? ¿Estás arrepentido de algo o qué? ¡Otra más! Que a su vez vuelva a gritar y habrá llamado a otra más. Y así estamos. Ya viene aquí otro grupo. Enorme. Hostia, el grupo que viene ahí da miedo, ¿eh? Lo que pasa es que no sé a dónde van. Así me gusta más a mí. ¡Ah, ya! Por supuesto. Por supuesto. Bueno, parece que el tema de... La tolerancia al dolor... Tiene su utilidad, ¿eh? Funciona. Funciona bien. Nos llevamos guantazos y tal. Y no nos quitan la terrible cantidad de vida que perdíamos antes. Que sí que era una locura. Antes no... Pues no iba la cosa muy bien. No iba la cosa demasiado bien. Y ahora pues nada. Pues parece que... Parece que la cosa está un poquito mejor. ¡Más grupitos! ¡Venga! Ya va a amanecer en realidad. Lo que pasa es que me tengo que traer al dron conmigo ya. Que siempre lo abandono. Cuatro de la mañana. Amanece. Y no sé si habrá algún gilipollas más que venga ahora, pero... Eso es lo que hay. Muy bonito. Carbón. Esto así... No puede ser verdad. A ver si tengo aquí las piezas de armas. Ah, pues no teníamos piezas de... Las habré cogido sin querer antes. Le he dado al botoncito, creo, y... A veces le das al botón equivocado y ya la tienes liada, ¿eh? Porque... Te metes en el inventario... Las cosas en vez de sacarlas. Pero bueno. No pasa nada. Me llevo también aquí una... Una caja de comida. Con... Tres revistitas. ¡Hostia! Diez pasteles de pastor. Que esto te da 104 de comida. Esto es la comida chetada. ¿No? Por lo que veo. Que esto tiene que venir del espacio o algo así. Es brutal. Exagerado. Exageradísimo. Por cierto, ya que estamos con el dron... Vamos a guardar otra vez todas las cosas que siempre metemos en él y... Y nos vamos. O sea, ya no... No hay mucho más. No paran de venir hoy, ¿eh? Hoy no paran de venir. Hoy están... Hoy están cachondos. Hoy están cachondos. En fin. Pues nada, familia. Ya... Nos vamos hacia Jen. Hostia, pero qué cojones, tío. ¿Quieren hacerme perder balas? Posiblemente. ¿Me queréis hacer perder balas? Pues muy bien. Voy a llevar unos antibióticos en esta ocasión. Y los demás. Y los demás por ahí estaría. Muy bien. Pues nada, nos preparamos y nos vamos con Jen. Que hay mucho que hacer hoy. Están rompiendo bloques, tío. ¿Qué coño está pasando? De verdad, ¿eh? Qué asco, tío. Me están rompiendo bloques en algún lado y no sé quién ni... Mira, mira. Mira, mira. Qué hijo de la gran... Su puta madre, tío. Qué hijo de puta, tío. Mira. Estaba escuchando ahí los golpes y, claro, la torreta ahí no protege bien. Qué asco. Pues a ver, a ver cómo coño... No sé si poner más torretas, ¿no? Tengo más torretas. Las puedo poner ahí mirando para acá, yo qué sé. Para cubrir todos los puntos ciegos, pero... Joder, macho. Empiezan a venir y se ponen muy pesados, ¿eh? Bueno. Lo que decíamos. Cinco de la mañana. Si salimos ahora mismo, creo que vamos a llegar a buena hora. De comida. Pues llevándonos esta locura no necesitamos comida ya. Durante un rato. Y por lo demás creo que vamos preparados, ¿no? Llevo munición, llevo comida, llevo bebidas, llevo medicinas, llevo todo. Llevo hasta el Mega Crash, que por una vez no me lo he dejado en la casa. Por una vez no lo hemos dejado en la casa. Así que, motito, la voy a reparar, por cierto, porque está un poquito... ¿En serio? En serio, en serio. Bueno, pues ya veis cómo está la cosa. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque como tenemos funcionando la cocina y tantas cosas, igual cuando volvamos, que igual es de noche, no se sabe, nos encontramos la base llena de screamers, ¿eh? Que es posible. Y yo creo que sí, que me voy a poner a currar en hacer una base loquísima. Vamos a poner cables electrificados alrededor de la base, vamos a poner torretas, un poco de todo, para cuando vayan llegando las screamers no lleguen ni a acercarse y se electrifiquen y mueran. O sea, que se queden quietos con las electrocutadas y luego se llevan ahí los leñazos con las torretas. Porque claro, poner trampas de cuchillas y tal sí me parece un disparate, porque cubrir un perímetro así grande sería más complicado. O eso, o hacemos un muro con entradas. Lo que pasa es que los zombies no son listos, no son demasiado listos. Si le hacemos una especie de rampa igual sí funcionaría. Ponemos un muro completamente cerrado y ponemos una rampa por donde ellos suban y que esa rampa les lleve a una trampa directa. Eso sí podría ser interesante. Igual los zombies incluso rodearían el muro para ir directamente a saltar la valla. Y cogemos y le ponemos ahí el premio, ¿no? Así que nada. Vámonos a hablar con la buena de Jen. A que nos dé nuestra... Gracias. A que nos dé nuestra recompensa. Otra motosierra. Nada, revistas. Muchos rollos, revistas. Trabajo, infestación un kilómetro. Todas las infestaciones son a un kilómetro. Casi todas están en la zona donde vivo yo. Y la verdad es un coñazo, pero bueno, hay que ir. Gracias, hija. Sí, las misiones de infestación parece que no hay POIs aquí cerca y... Te obligan a ir a tomar por culo. Es así. Te obligan a irte a tomar por culo. Pero bueno, está bien. Está bueno. Jen. Son las 7 menos 10, ¿no? Pues vuelvo enseguida, ya verás. Voy a volver triunfante. O no. Bueno, pues ya estamos aquí en el Fates Motel. Y por cierto, me he traído esto y no me lo he leído. Por supuesto, ni una sola revista de manos a la Forja. Porque eso sería bueno para mí. Y no... Y no queremos eso. El juego, por lo menos, no quiere eso. Eso queda ya clarísimo. Así que... Pa' adentro. Vamos bien cargados, ¿no? Parece que sí. Así empieza esto del tirón. Dame los dinero. Dame los dinero, hombre. Muy tranquilito todo. Pero bueno, ya sabemos que la carne y tal... Hombre, pues está bien llevársela. Está bien porque además quiero... Quiero sembrar más. Quiero sembrar bastante más. Así que... No vendrá mal. ¿Cuánto me queda para subir el nivel? Uf. Me queda poquísimo para subir de nivel. Y ponemos ya los cinco puntos en ametrallador. Toma. No. Le he dado al vuelo, eh. Por cabrón. Le he dado al vuelo por cabrón. Ok. Las basuras no las estoy mirando otra vez. Para la furia de los comentarios. Yo lo sé. Y están muy bien, eh. En realidad, las cosas que salen no es que diga... Hostia, están bien porque salen ganzuguitas, sale alguna cosita. El plomo y eso me da igual, pero... Hay algunas cosas, el pegamento y las ganzúas la verdad es que están muy bien. Están bastante bien. Pero luego te salen... La mayoría de lo que te sale es un mojón. Pero bueno. Hay que ir... Hay que ir probando. Vaya. ¿Decíais? ¿Decíais? ¿Decíais pequeños zombies? Nada. Tu puta casa ya. Payaso. Venga. Otra llave inglesa de nivel 6. Ya no voy a decirlo más. Ya solamente haré pequeñas miraditas a cámara. Cuando me salga una llave inglesa de nivel 6, ya solamente voy a hacer. Y ya está. Así se va a quedar. Y así va a ser. No paran de salir las puñeteras llaves inglesas. Y los picos y las hachas de nivel 6 también. Ok. Ok, ok. Hostia, lo que ha salido de ahí ha sido brutal. Eso en otro momento, cuando no teníamos la potencia de fuego que tenemos ahora, hubiera sido... Hostia, hubiera sido para cagarse. Pero es que ni me he movido. Me he quedado mirando, me he parado y he empezado a disparar. Y he empezado a disparar. Pues como se... ¿Hola? Se ha pasado de frenada un poco este, eh. Te ha pasado de frenada, eh. Me parece a mí. Se ha pasado un poquito de frenada. Lo que me encantaría saber es por qué hay una pila gigante de carbón en el sótano de esta casa. No sé por qué, pero ahí está. No sé quién se va a poner a minar. Bueno, más de uno, la peña está loquísima. Seguro que más de uno se pone en mitad de una misión de Tier 5 a minar carbón en el sótano de la casa. Seguro, eh. Hostia, este ha aguantado tiros, eh. Ha aguantado tiros el cabrón, tío. Se le metió unas cuantas mochas seguidas, eh, el cabrón. Y avanzaba y avanzaba, eh. Ah, sigue vivo, cabrón. El que no es ni feral y ha sobrevivido al tirazo, tío, a quemar ropa. Qué cabrón. Pero bueno, me ha quitado poquísima vida, eh. Va bastante bien esto. Va bastante bien la cosa. No nos podemos quejar. Debasco las tres balas, máquina. Tengo muy poca munición, eh. No sé si... No tengo encima más. O sea, es raro, eh. O sea, yo imagino que le habré dado al botón y habremos guardado sin querer. Porque claro, de las balas normales es de las que se supone que tengo que tener más. De estas se supone que tengo que tener más, pero... De las balas de 7.62. Pero no. ¿Dónde está el spider? Eso es lo primero. ¿Dónde está el spider? Bueno, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el spider? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde estaba el spider? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está el spider? Buen intento. Ah, no. Pues no ha sido un intento, ¿no? Tu puta casa, tú. Y tú. Y tú. Y tú. ¿Sigues vivo? Pues ya no. Al final me lo han liado, pero bueno. No ha pasado nada. Bitch, don't kill my bab. Bitch, don't kill my bab. Boom. Ahí le he dado con toda la maldad también, ¿eh? Venga. Buen intento, tío. Buen intento. No te va a valer de nada. Te voy a reventar a ti. Y a ti. Y a tu hermano. Y a tu primo de Soria también. A tu primo de Soria también. Ala. Ok. Ya hemos subido de nivel. Así que va a venirse... Se va a venir. Además, para probarlo, porque ahora seguramente me saldrá ahí una buena cantidad de zombies, ¿no? Así que nos vamos a fortaleza. Nivel 10 ya. Ametrallador. Nivel 5. Y ahora faltaría... Esto ahora va a ser... Ahora ya sí... Ya éramos una picadora de carne, pero ahora ya esto va a dar miedo. Y luego, percepción. Tengo que poner los tres puntos que quedan de penetrador. Porque con esto vamos a atravesar y hacer mucha pupa. Las balas perforadoras pueden atravesar un objeto adicional. O un bloque hasta 500 puntos por golpe cuando se usan rifles de caza, de francotirador o acción de palanca. O sea, imagínate la que podemos liar con el Sniper y con esa habilidad bien subidita. La podemos liar pardísima. Pues nada, familia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis, sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. ¡Gracias!